Google cerrará su sitio web de perfiles de negocios y hoy voy a hablar de que si tú tienes, ¿verdad?, uno de estos sitios web de perfiles de negocios, ¿qué podías hacer? ¿Cuáles son las opciones como para tu restaurante en California o tu negocio local en California? ¿Qué podrías usar? ¿Qué alternativas y hablar un poco más acerca de esta noticia? Si no me conoces, mi nombre es Leo Callejas, trabajo con restaurantes en el área donde vivo, pero obviamente puedo trabajar con restaurantes en diferentes áreas de California y de Estados Unidos, manejando su presencia digital, ya sea con contenido en las redes sociales o manejando las redes sociales a restaurantes que no quieren lidiar con Yelp, ¿verdad? Yo lo manejo, contesto a reviews, manejo en perfiles, al igual que contenido en sitio web, mandar promociones y ofertas a clientes, ya sea por correo, texto, etcétera, manejo de anuncios de redes sociales y mucho más. Si estás interesado, ya más adelante en este video o la sección de comentarios, puedes programar una llamada conmigo para ver cómo te podemos ayudar. En este artículo, ¿verdad?, me sorprendió. Recibí un correo electrónico de Google aquí porque obviamente manejo perfiles que tienen este tipo de sitio web. Y la verdad me sorprendió. Dice que comenzando el 1 de marzo de 2024, los clientes, ¿verdad?, que presionan el botón de sitio web en un perfil. Déjame te enseño. Entonces, la noticia decía, ¿verdad?, que el 2.000, a partir de marzo de 2024, personas que, si tienes tu sitio web, tú vas a saber si tu sitio web comienza, este es un ejemplo, ¿verdad? Si tu sitio web comienza con business, o no, no que comienza, sí, pero incluye business.site, sabes que ese es un sitio web de Google o que fue hecho en un sitio web de Google. Y, entonces, este tipo de sitio web son los que ya no va a, ya lo que es Google, ¿verdad?, no va a mantener. Es decir, si alguien encuentra tu perfil y cuando aprieten aquí en website y este botón está conectado a ese tipo de sitio web que incluye business.site, de acuerdo a la notificación, ¿verdad? Le va a decir que van a ser dirigidos al perfil. Es decir, uno aprieta sitio web aquí y lo que va a pasar es que otra ventanilla se va a abrir o aquí mismo, no sé cómo lo va a hacer Google, se va a abrir y va a regresar al perfil o a lo mejor, ¿verdad?, te lleva al perfil como este, ya más detallado de información de tu negocio. Así que, nuevamente, si tienes un sitio web que dice business.site, ese tipo de sitio web son a los que se refiere Google, ¿verdad? Son un sitio web de Google, business.site, y esos son los que ya van a dejar de existir a partir de marzo de 2024. Ahora, como restaurante, dueño de negocios, ¿qué puedes hacer? Quizás, obviamente, esta fue una muy buena oportunidad, quizás uno de estos sitios web fue una buena herramienta, ¿verdad? Porque es muy sencillo de usar, gratis, y era algo que al comenzar tu negocio era lo mejor. Pero, bueno, vamos a ser realistas. No es una herramienta que, en realidad, deberías estar usando para toda, para, a medida que crece tu negocio, de alguna forma, de alguna manera u otra, tendrías que haber movido ese sitio web a una plataforma, ¿verdad?, en la que te permita hacer más modificaciones, que sea más, en la que tú puedas tener más control, como lo digo, negocio. Bueno, así que en este tema de hoy voy a hablar de diferentes cosas, como, por ejemplo, te voy a introducir la plataforma que yo uso, contexto y detalles sobre los cambios. Ya tocamos un poco de eso. Alternativas de otro sitio web, otra plataforma, ¿verdad?, para crear sitio web. Y ciertos pasos generales que puedes usar para mover tu sitio web. Obviamente, eso varía de plataforma a plataforma, beneficios y llamada de acción. Bueno, comencemos. Ya mencioné un poco acerca del contexto, ¿verdad?, de la decisión de Google, que es sitio web de negocios, de perfil de Google. Ya mencioné un poco de eso. Ahora, alternativas. Hay varias plataformas que puedes usar como alternativas y, pues, va a ser dependiendo de ti y de lo que busques, ¿verdad? Si estás buscando algo que sea muy fácil de manejar, porque vas a estar manejándolo tú mismo y te vas a hacer en el precio o te basas en que tenga temas o lo que se llaman borradores o templates que sean relacionados con lo que tú quieres. No sé. Todo eso va a variar en cuál plataforma puedes usar, pero voy a tocar un poco acerca de las más populares, incluyendo, como mencioné, ¿verdad? La que yo he usado o la que uso. Bueno, he usado todas estas. WordPress, muy limitado. Obviamente, mucha flexibilidad en referencia a lo que puedes hacer. Pero comenzando desde Wix. Wix es una de esas opciones que quiero compartir porque es una de las más populares, realmente. En verdad, tiene bastante, bastante herramientas que incluye, en mi opinión personal. Y esta es la más reciente que he usado, además de Builderall. Pero para darte una idea, de verdad, básicamente puedes consultar qué tipo de templates tiene acerca de tipo de negocio que tú haces, ¿verdad? A ver si hay algo prehecho. También está conocido que puede ser que hay varias personas que saben cómo usarlo porque es bien conocido. Entonces, no te va a, no se te va a ser fácil encontrar ayuda de alguien que te diseñe en sitio web si no quieres estar liando con eso. Pero algunas cosas que hay que entender. Creo que empiezan gratis. No sé si todavía existe ese tipo de oferta de que no se paga nada. No lo veo aquí. What is the premium? Can I get? I get free domain. No lo veo aquí. Me imagino que todavía tienen algo de cómo comenzar gratis. Pero algo que tenéis que tener en mente es que es, esto que dice dominio gratis por un año y custom domain. O sea, que tú no quieres estar usando un sitio web que diga, por ejemplo, wix.com y el nombre de tu restaurante. No, no quieres hacer eso porque entonces el nombre de tu restaurante no está generando potencia en línea. Quieres, quieres usar un tipo de plan que te deje usar el nombre de dominio de tu restaurante. Es fácil de usar, de ser. Tú vas a sitios como GoDaddy o Namecheap. Entonces, ese tipo de sitios, tú vas ahí y compras un dominio. Ahora, no que lo compras definitivamente, sino que es como un lease o una renta. Digamos que tu restaurante se llama, no sé, digamos, café, café Yosis o café Rafael o lo que sea. Y tú vas a este tipo de sitios webs en Google, pagas, ¿verdad? Por ya sea un año, dos años, tres años, cuatro años, lo que sea. Obviamente, te recomiendo que si es un negocio que ya tienes existente por muchos años, que ya pagues por adelantado más números de años. No te quedes con un año. No te quedes pagando año por año. Y te voy a decir por qué. En mi opinión. Pero digamos que hay nombres que comienzan desde 20 dólares al año. Se pueden, obviamente, subir dependiendo de la popularidad del nombre, tú te adaptas a tu, a tu budget, ¿verdad? A tu, a cuánto puedes pagar. Pero no te recomiendo que pagues todo de un solo o te recomiendo que pagues más de un año a la vez. Digamos cinco años a la vez para que sí, especialmente si es un restaurante que tienes por mucho tiempo, es un nombre que ya es muy conocido. Paga de un solo lo más que pueda. Cinco años, diez años, para que si no tengas que estar lidiando con estar renovando a cada año, y con el riesgo de perder el nombre simplemente porque se te olvidó pagarlo si tienes que estar pagándolo cada año. Obviamente puedes poner cosas como renovarse automáticamente, pero a mí me gusta pagarlo de un solo por muchos años porque así el precio queda igual a cada año. Digamos que si lo pagas por 5 años, el precio por año está ya fino. No es que cada año me van a estar subiendo el precio porque quieren. Es posiblemente, ¿verdad? Si lo pagas por año, por año es más fácil de que ellos te suban el precio por cada año a estas compañías. Así que mejor pagarlo de un solo lo más que puedas en años. Así te quedas con el precio. Este que dice free domain por un año quiere decir que si tú compras tu domain, no lo has comprado, ellos te lo regalan el primer año y después obviamente te cobran basado en el valor del mercado. No sé cómo calculan eso. Y remueven Wix, storage. Si vas a usar muchas fotos, considera, ¿verdad? Si te quedas con otro plan o el más básico porque solo te dan 2 gigas de storage. Y si vas a estar llegando páginas y páginas y páginas, pues eso obviamente hay que tener en mente. Videos, 30 minutos de videos. Y, bueno, ahí puedes ver el resto, ¿verdad? De las cosas, de las cosas que incluyen. Ahora, el otro que había escrito en el artículo es Squarespace. Squarespace, tengo tiempo de usarlo, la verdad, pero igual es similar como Wix. Lo que yo me acuerdo que no con tantas herramientas y opciones. Squarespace no tiene tantas herramientas y opciones como Wix. Según yo me acuerdo, es más sencillo, más, es más como estático, en mi opinión, ¿verdad? Más como para arte, fashion, los temas que ellos tienen, en mi opinión, ¿verdad? Más dedicado a eso. Sin embargo, creo que se han encargado en, en desarrollar un tipo de productos. No veo aquí dónde están los precios de ellos. Vamos a ver si, creo que usa muchos temas relacionados con cosas en línea. Creo que se están enfocando más en ese mercado, a personas que tienen en línea. La Wix tiene más opciones y, obviamente, eso incluye negocios locales. Pero no veo aquí los precios, así que, bueno, aquí está Pricing. Bueno, similares a lo que ofrecen, a lo que ofrecen Wix. Como puedes ver, ¿verdad? Optimizado por, para website, templates to fit every need, free custom domain, me imagino que por un año. Ya, un año también. También, ah, entonces me imagino que también el precio básico te deja, es un precio personal. Es ese, es el personal, sí. Creo que también te deja conectar el nombre. Antes tenía opciones gratis, ya no las veo, pero las opciones gratis no te dejaban conectar el nombre. Ok, tenías que usar algo como que el nombre de ellos más una palabra relacionada con tu nombre o palabras relacionadas con el nombre de tu negocio que querías, que querías usar. Pero, obviamente, cuando pagas o lo que quiero que te acostumbres a usar, es tipo de sitio web que te dejen conectar el nombre. Y, sí, hay mensualidad que va con eso. Pero, bueno, estas son solo dos opciones que te he dado. Y, sí, obviamente, si tú conoces de otras opciones que no incluye tantos gastos mensuales que te dejen conectar el nombre y que son más relacionadas con, para restaurantes, por favor, compártanla. O, sí, incluso hay plataformas dedicadas específicamente a restaurantes, y, entonces, incluye mucho más opciones que un restaurante necesitará, pues, compártela, compártela con la comunidad aquí. Pero algo que puedes hacer, algo que puedes hacer también es buscar en Google, por ejemplo, palabras como, ves, website platform for restaurants. Y, bueno, te va a salir una lista de resultados. Obviamente, revisa, ¿verdad? Los diferentes resultados, qué dicen, si hay un par de plataformas que te llamaron la atención, ve y explora en diferentes lugares, a ver qué dicen de esas plataformas, qué tipo de ayuda ofrecen, qué tipo de costo ofrecen. Muchos incluyen ya el proceso de pago y otras herramientas relacionadas con restaurantes. Ahora, si estás buscando, ¿verdad? Si quizás no tienes el tiempo de, bueno, antes de comenzar a hablar de eso, te voy a compartir la que yo uso. La plataforma que yo uso se llama Builder All. Si te vas a leocalleja.com, te va a llevar a mi página donde está incluida la información de Builder All. Es una plataforma que tiene bastantes soluciones ya incluida para bastante tipo de negocios. Hay dos cosas, ¿verdad? Si tú quieres comprar tu propia plataforma, puedes, ¿verdad? Pagar creo que son 90 al mes y tú tienes la opción de, bueno, uno de los planes, ¿verdad? Pues es 90 al mes y tú tienes la opción de construir sitio web. Tienes la opción de correos ya incluidos, calendarios y varios tipos de herramientas que te ayuden, ¿verdad? A manejar tu tipo de negocio por 47 dólares o 50 dólares al mes, ¿verdad? Tienes la capacidad de construir tu sitio web, mandar correos si quieres mandar ofertas, etc. Ahora, si no quieres lidiar con eso, si no quieres estar lidiando con tú manejar todo eso, bueno, está bien, yo ofrezco paquetes en el cual te construyo el sitio web, una página sencilla. Y eso incluye, ¿verdad? La mensualidad de comenzando desde 15 dólares, dependiendo de cuánto quieres usar. Pero obviamente incluye, ¿verdad? Que yo, incluye yo que mi tiempo, ¿verdad? Que obviamente se dedica a estar manejando tu sitio web, obviamente con limitaciones. Ahora sí, bueno, no tocamos de los otros temas, pero de todas formas en el video voy a dejar en la parte de abajo el enlace a la guía completa, ¿verdad? Para esta guía. Así puedes leer el resto. No quiero quitarte mucho tiempo. Y un llamado de acción que si, ¿verdad? Quieres aprender más acerca de Build the Role o quieres aprender más cómo puedo yo ayudarte a manejar la presencia en línea de tu restaurante. Entonces, ¿verdad? Puedes apretar aquí. Te va a llevar a mi sitio web, digertrack.co, Fresh Consultation. Entonces, te va a llevar a mi página de consulta donde puedes escoger el día que funcione para ti. Puedes ver las horas que estoy disponible. Y así programar la llamada poniendo tu información. Y así podemos, ¿verdad?, hablar más de cerca de qué estás buscando, qué tipo de ayuda o qué otra cosa relacionada con el mercado digital y tu restaurante que otra necesidad tienes. Bueno, espero que este video te ayude. Hasta pronto.